A una pieza que presentan varias cooperativas de distintas partes del país, que tiene que ver con una intención muy positiva, que es estar de acuerdo por ley en la regulación y en la supervisión de las asociaciones cooperativas de ahorro y préstamo en cuanto a los movimientos financieros que ellos realizan. Es una gran iniciativa porque, digamos, no viene de ellos, del sector que están haciendo esa propuesta. Hay que decir que las cooperativas generan un aporte importante en la parte social y en la parte económica para el país. Son casi 400 cooperativas que hay de ahorro y préstamo en el país que mueven, mejor dicho, que tienen un activo de alrededor de más de 1.200 millones de dólares que han acumulado en el deber de los años y que, digamos, aglutinan alrededor de casi 350.000 hombres y mujeres que están asociados, que comparten los valores de la solidaridad, del asociativismo y que, por lo tanto, estas iniciativas contribuyen a hacer en el funcionamiento de estas asociaciones una cosa que es vital, que es la transparencia, la transparencia y, por lo tanto, con esto se inicia la discusión en la Asamblea sobre un tema que ya se ha abordado en otras ocasiones y que ahora con la iniciativa de ellos se está iniciando y que, obviamente, nosotros como grupo parlamentario nos complace. Siempre hemos estado completamente identificados con este sector de la economía y, por lo tanto, es para nosotros muy importante darle iniciativa. Nosotros, como Comisión Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del país, estamos presentando una pieza de correspondencia con un proyecto de ley de regulación y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito. Esta ley no existe y es una ley nueva, con la cual nosotros esperamos que se ejerza una acción positiva para el fomento y desarrollo de las cooperativas de ahorro y crédito, que permitan realmente que los asociados y las asociadas de estas cooperativas tengan todo, digamos, que todo esté controlado, que todo sea transparente, que haya posibilidades reales de generar más confianza, digamos, en los asociados y las asociadas. Países como Alemania, por ejemplo, el cooperativismo ha generado muchísima confianza y eso ha permitido un gran desarrollo. Claro, ya es tiempo que nuestras cooperativas, aproximadamente 460 cooperativas de ahorro y crédito, tengamos un sistema de control, digamos, un sistema de regulación, un sistema de supervisión positivo, que esa supervisión pedimos que sea independiente, que sea especializada y además que esta supervisión se fundamente en los principios y los valores cooperativistas. Y, por supuesto, eso implica que esa supervisión creemos que debe hacerla INSAFOCOP porque INSAFOCOP es la institución que a lo largo de 70 años ha trabajado este aspecto de la economía nacional, de la economía solidaria y ha demostrado que sí puede hacerlo. No creemos que la superintendencia del sistema financiero deba dejar a un lado los bancos para venirse a manejar a las cooperativas porque ni tienen el conocimiento ni hay razón de ser porque la constitución es clara en el 113 y el 114.